Y hay un momento, mi querido Toño, en que Alejandro Armenta habla del cinismo de su contrincante Eduardo Rivera. ¿Cómo habla de seguridad si entregó a Puebla Capital al crimen organizado? Esa es un señalamiento durísimo de Alejandro Armenta, que de acuerdo a las encuestas, no de más escolar, las encuestas, la mayoría de las encuestas lleva una diferencia importante de ventaja sobre el que ya gobernó Puebla Capital, Eduardo Rivera. ¿Tienes este momento, mi querido David? Puede contestar a sus contendientes, tiene dos minutos. Muchas gracias, amigas y amigos de Puebla. Eduardo, ¿con qué cinismo hablas de la seguridad cuando entregaste a Puebla el crimen organizado? Tu candidata a diputada vinculada con posesión de armas. Bueno, ¿qué se puede esperar si tu secretario de seguridad está preso en Nueva York? Y por cierto, tú no deberías de ser candidato, fuiste inhabilitado durante 12 años. Lo importante del grillo, porque para mí es importante contestarte, los temas del narcomenudeo que crecieron 50% durante tu administración son temas de mercados. Creo que no has leído la ley orgánica ni la constitución del Estado. Son facultades de los municipios y creo que en ese sentido te has equivocado. Pero para nosotros lo más importante, amigas y amigos que nos escuchan, es tu seguridad. Que las mujeres de Puebla, los jóvenes que van a la escuela, los hombres y mujeres que van al trabajo, a su empresa, tengan la certeza de que van a tener un gobierno con cero tolerancia a la corrupción. Que nos vamos a coordinar entre los tres órdenes de gobierno. Que no va a haber juego de pelota entre la Federación y el Estado, porque vamos a trabajar de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, que lo hizo muy bien en la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer juntos por ustedes. A mí me preocupa la seguridad de las mujeres y de los jóvenes. Es por eso que los invito, amigas y amigos, a pensar en grande. Sigamos haciendo historia. Lo importante es tu seguridad. Y fíjate, fíjate mi querido Toño, que estoy viendo que el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, amigo de este espacio, miembro importante, fundamental de este espacio libre como el viento, de la familia sin censura, rescata las declaraciones de Roberto Gil Suar, el que fuera el meñique, el dedo meñique de Felipe Calderón, el calderonista Roberto Gil Suar, que va con Ciro Gómez Leiva. Y fíjate lo que publica César. Roberto Gil Suar señala la estrategia de la oposición, crear una narrativa de que la Ciudad de México, Veracruz y Puebla serán ganados por la oposición, ya que todos los esfuerzos, propaganda y dinero se irán a esas candidaturas, ya que saben que la presidencia de la República la tienen perdida. Ya no hablan de estados como Morelos con la debacle de Lucía Mesa ante los escándalos de sus colaboradores, lo que deja tranquila a Margarita González Arabia o Tabasco y Chiapas, que se ganarán por Morena de forma holgada. Por eso es importante no confiarse y redoblar esfuerzos en esos estados de la República. Solo quieren un lugar donde ir todos a refugiarse. No les demos esa oportunidad. Escribe César Gutiérrez Priego. Por último, le apuesto a Roberto Gil Suar que Claudia Sheinbaum tendrá más de 30 millones de votos que diga que quiere apostar, ya que es muy fácil hablar sin datos duros. Si se anima, le apuesto lo que quiera. O a lo mejor es como su amigo el saco de pus, que solo le gusta andar de hablador. Eso es lo que publica en estos momentos en redes sociales el abogado César Gutiérrez Priego, quien rescata esto que dice Roberto Gil Suar con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. No sé si lo tengas por ahí ya, don David, échalo. Para ganar la elección presidencial necesitarías alrededor de 30 millones de votos. 29, 28. Son los 30 millones que sacó López Obrador en la elección del 2018, que yo no creo que pueda sacar Claudia Sheinbaum. No tiene bajo ninguna circunstancia las condiciones de la elección del 2018. Por eso digo que se van a llevar una sorpresa, porque con esos 65 millones de votos en las urnas, implicaría que hay 35 millones en disputa. Si le das a López Obrador los mismos 30 millones que sacó en el 2018, que yo insisto, no los veo por ningún lado. ¿Por qué? Ciudad de México, arriba la alianza. Veracruz, que es un padrón enorme, está Pepe Yunes también arriba. Puebla, que es un padrón enorme, la alianza se está despuntando. Guanajuato, la candidata del PAN, yo creo que ya está en dos dígitos. Nuevo León y Jalisco, Morena, en todo caso, dividiría votos con Movimiento Ciudadano. Pues ahí está lo que exhibe el abogado César Gutiérrez Priego, esta narrativa de que ya van adelante en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México. ¿Basados en qué? ¿En Massive Color? Imagínense que también, esta es la de Puebla, que le dan una ventaja de dos dígitos a Eduardo Rivera. Por favor, ¿a quién le quieren ver la cara? Pero rapidísimo, ¿no? Roberto Gil Suar con Ciro Gómez Leiva apostándole a esta narrativa, porque ¿sabe qué? Ojo, aquí lo hemos advertido. La semana pasada estuvo en Puebla. Puebla es la cuarta, la cuarta economía más importante de México, la ciudad más importante económicamente hablando, la cuarta. Y por eso es que le están prestando atención y el aparato del panismo está muy metido en Puebla. Hace unos días estuvo Jorge Romero, uno de los vinculados al cártel inmobiliario, diciendo que podrían, están a dos pasos, a dos minutos de judicializar lo que se viene el 2 de junio. Preste atención y dice Roberto Gil Suar que...